¡Venga! ¡Mira! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Atecho! ¡Una! ¡Los! ¡Vamos! ¡Venga la entidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hoy nos reunimos todos aquí para festejar a nuestra patrona Santa Filomena. Hoy, como ayer, honramos la memoria de nuestros vecinos que desde el medievo danzan al son de pito y tambor. Aún resuenan en mi memoria ecos de lente chocar de palos y varas de aquellos danzantes que siguiendo las indicaciones de su capitán revivían año tras año la tradición de sus mayores como una seña de identidad que va unida ineludiblemente al pueblo de Isla. Por ello podemos decir que hoy están aquí danzantes de todos los tiempos pues no hay casa en Isla que no tuviese mozo o moza dispuesto a avanzar. Por ello hoy, seguros de que nos estarán viendo, volvemos a avanzar en homenaje de todos aquellos que nos precedieron y que están presentes en nuestra memoria y en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 Gracias.